Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, yo no pude ayudar a mi hermano, por eso hoy en día me siento culpable, me siento muy mal, yo no quiero morir. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay qué vato pendejo! No sabe que todo es Miguel vamos a matar a todos los tres puntos ya ven lo que se paso aca se meten con los otros tres chamacitos chamacos babosos no saben si ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Tú eres carnal? ¿Tienes un cargamento? ¿Tienes un cargamento? Vamos Vamos, a ver ¿Qué onda, brother? ¿Qué pasó? ¿Qué, carnal? Acaba de venir un cabrón y es que me compran la droga ¿Cuánto le pediste? Es que me das 3 millones y que me quede a ver uno Chale, güey, 3 millones ¿Con 90 cajas? 90 cajas Está bien, fíjate ¿Y qué tal? ¿Llegó completo o no? Todo Ya lo chequeé y todo está bien A mí no me importa nada de los trances ¿Cuál es su gasока de alabilidad o total? ¿Saltaba?, ¿Qué pasa? ¿Saltaba? ¿Qué te quiero que tu vengas el cabón? me va a perder tuya wey que pedo que es que te marqué porque acabo de chingar el el carnal del caníbal y quiero que quiero que vengas dónde estás pues por el sembradillo acá te espero no te vienes de volada pues te caigo loco bueno aquí te espero ahora qué onda chacal hombre se está te estoy esperando tiene ratos mira que pedo no es que tenemos algo bien grueso ya nuestra organización como ve chingue al al carnal de está bien güey este güey me dio una también está un paro este güey es bien pesado me cae no te preocupes güey pinche caníbal el caníbal está perro güey no güey pues sabes qué vamos a chingarlos güey tú dime cuándo y tú cuentas conmigo güey tú me dices unos buenos paros está bien güey nos vamos a chingar a los desgraciados tú dime vamos ahorita si quieres los chingamos ahorita en corto pero si no era juntamos a toda la cuadrilla ahí tengo unos dos novatos que están empezando apenas güey pero para que se jogueen y nada pero yo no quiero pinches novatos quiero hombres que se rompan la madre a plomazos para que nos chinguen para que nos maten a los pendejo no sirve güey no hue pues ya está vamos a chingar a esos cabrones pues vamos a buscarlo no te preocupes güey ya sabes que conmigo cuentas para todo loco ya está bueno qué onda pinche caníbal qué pasó con quien hablo qué onda comandante de la policía judicial oye comandante qué informe me tiene sobre la muerte de mi carnal mira pendejo yo lo que te ando buscando para decir que ya le bajen de huevos tú y el chacal aquí el que tiene que ponerse esos pinches moños soy yo porque no me han entregado ni nada espérate 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 bájale de huevos cabrón porque aquí el que manda soy yo la ley soy yo pendejo usted no 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 usted se está pasando mucho de lanza ya comandante mire tú y ese cabrón ahorita los huevos los voy a agarrar los dos cabrones juntos no sabe que mire porque aquí las investigaciones como ustedes no avanzan los voy a tener que hacer yo mira ya bájame de huevos porque el pinche gobernador ya no está chingando la madre que tanto pinche cabrón muerto y eso me vale madre aquí la ley la que encuentro es la mía es más yo tengo mis formas de arreglar mis cosas porque creo que ustedes valen madre las formas de formas se arreglan como yo digo güey así que bájale y tú y tu pinche amiguito ese pedorro pendejo que traes ahí los voy a agarrar lo único que le pido es mejor que se calme y que le baje de huevos porque cuando usted no avanzo para ningún pinche lado ni para atrás ni para adelante mira ya les pasé muchos cabrones ya estoy ya me dice hasta la madre los dos cabrones ya fíjese mire se acuerda de los muertitos que estuvo en el centro comercial pues si eso es un pinche aviso mío para que ya le muevan más a la pinche investigación no pues ya bájale de huevos cabrón le pueden matar a la gente enfrente en todo la muerte de mi carnal va a valer por cien de ustedes ya le dije así es que mejor se me calma y déjenme hacer mi trabajo a mí como yo sé mira te voy a agarrar junto con el pinche chacal ese los dos cabrones le voy a matar el bote ¿sabe qué comandante? vaya usted y chingue a su madre junto con su pinche chacal mira mira, mateme de huevos cabrón mateme de huevos ha 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 ¡Ah!